Y ahora, siguiendo nuestro expreso artístico, nos vamos para la actividad número 5, donde Ulisse. Ulisse está formando Areito Film, que él ha hecho eso, ahí lo ven ustedes, es un egresado, estudió con Ángel H. y con otras personas que tienen que ver con este propósito de abrirle las puertas de nuevos talentos y proyectar los actores experimentados, por esto él creó Areito Film. Esta productora es dirigida por Ulisse, ahí lo ven ustedes, Ulisse, rutinero, egresado de los laboratorios, de la actuación de Ángel H. y él, como es apasionado del arte, busca abrir camino dentro de las producciones audiovisuales y que impacten positivamente al espectador. Esto en el 2019, nace Areito Film y tiene en carpeta dos proyecciones audiovisuales, por lo que realizó un casting nacional, brindando oportunidad a nuevos talentos y actores con experiencia que se dieron cita en este casting. Con más de 3,000 audiciones, fueron escogidos solo los mejores, sin importar las experiencias previas, solo el talento que ellos expresaron en el casting que explicó Rutinero. Ulisse conoce la responsabilidad y el alcance del séptimo arte, por lo que apuesta por las historias que lleven un mensaje positivo a la sociedad y puedan ser exportables siempre llevando nombre del país en alto. Así que le deseamos éxito a Ulisse, a Ulisse que está ahora queriendo proyectar a muchos talentos dominicanos a través de su Areito Film. Felicidad. Dice que el primer proyecto llamado el JPD pretende realizar la figura de Juan Pablo Duartes mediante una historia de corte moderno y crítico social. Areito Film realizará el proyecto fuera de los beneficios de la ley de cine. O sea que con sus bolsillos récord. Señores, ayer estuvimos nosotros, la actividad número 6, en la premier de la película Casi Fiel, que dirigió, mire cuánta gente. Siempre las premieres de la película, ahí le invita el pueblo, que le gusta ver mucha gente. Fue una película que tuvimos en las salas de los cines de Caribbean Cinema, que ustedes ven ahí, ahí está parte de todo el elenco que participó en esta película. Se llenaron, dice, todas las salas se llenaron con entusiasmo durante esta gran premier que reunió al elenco de la entretenida comedia Casi Fiel. Esta superproducción, como le denominan ellos, de Miranda Fir y Anillo Film, que inaugura esta cartelera del 2019 del Cine Dominicano. Este jueves 17 está abierta para que todo el pueblo dominicano pueda asistir a la sala y verla. Así que ellos estaban ahí. Es una película que es una comedia dirigida y producida por también escrita la, el guión por Robertico, que está cada día ausentándose más de la actuación dentro de sus mismas películas, porque usted sabe que él tiene proyectos políticos, parece que eso, pero eso también de dirigir, de escribir el guión, de la producción, le lleva mucho tiempo. Ahí vemos parte del elenco, pero es una comedia como otra cualquiera, lleva un mensaje positivo. Lo único que tengo que decir es que ese mensaje como que se deja para el final y entonces no, la gente ya desesperada por irse, a veces no capta bien el mensaje que ellos quieren llevar para las personas, a los hombres infieles, los hombres que no valoran a la persona y ahí lo que quieren del mensaje es que la mujer tiene que amarse a sí misma y valorarse a sí misma. Como el sujeto que debutó, señores, muy natural, hizo su papel ahí de mantenido. ¿Cómo es que se llama esto? La gente que están en una casa, él lo hizo muy bien ahí. Quiero que me deje, señor director, la pareja de Boli, de Bolívar Valera y de Sandra B. Rocard. Sandra B. Rocard, déjenme decirles, es linda, esa muchacha es linda. Yo la felicito porque esta también es su primera actuación y últimamente yo he notado que ella se expresa, tiene más fluidez en su lenguaje, tiene un verbo más florido y se está preparando. Pero no es que la gente la tildaba antes de que ella ni que no sabía hablar. Sí, lo que pasa muchas veces que cuando usted se siente como tímida o tiene miedo dentro de algunas compañeras que las rodean, que tienen un verbo más fluido, que tienen más experiencia, ella sentía como miedo a hablar. Pero ya, gracias a Dios que ella se está soltando, está tomando pues esas clases también de pérdida de miedo al escenario, que es que eso también tiene a hablar en un escenario. Y déjenme decirles que ahora mismo se está completando la belleza de Sandra B. Rocard con su fluidez verbal. Habla, se expresa bien, no tiene temor a hablar, a expresarse, a hablar, a decir en público. Entonces, eso es el miedo al público, que ustedes saben que eso se estila. Mucha gente que trabaja en los medios, pero le temen hablar en público. Entonces, le felicito a Sandra B. Rocard, cada día está más linda. Se lo dije, se lo dije y ella me dijo, sí, sí, que ella tenía así como miedo. Pero ya ella se está empoderando en ella misma, se siente más segura de sí y que siga ahí. Porque es muy linda y si se prepara, pues mucho mejor. Así que vámonos ahora, señor director, si nos da tiempo a ver a la entrevista de Blaine, un muchacho también que se abre espacio dentro de la música. Así que vamos a conversar con él en los minutos que nos quedan. Vamos a ver, señor director.